Música Vamos con un tema de nuestro primer disco Cordillerano destino, no a la mina Música La cordillera es tan triste Que han abierto las entrañas Están quemando los pinos La gente atrás hará un cariño Dinamitaron los cerros Secaron ríos y aguadas Ya no respetan lo nuestro Extranjeros en mi patria Recuerdo cuando era niño Con mi padre y caminaba Por Litran y por Galleri Libertad se respiraba Hoy me encontré con canteras Y maquinaria pesada Parteles de no avanzar Y montones de alambradas No a la mina y los congüe A un tanto yo aluminé Basta de este proceder Hay que ponerse de pie O a la mina ya en este ¡Por nuestros hijos y nietos, un rotundano! A cielo abierto cambiaron para siempre tu belleza Están secando tu flora y tu fauna masacrando Multiplicaron los daños con infernal explosivos Contaminando las aguas por mi serano destino Tu alamina y los comporé, hasta con su aluminé Basta de ti proceder, hay que ponerse de pie Con la aminaza en Esquel, Raúl son las de entrevenir Con las empresas de muerte en mi país Desangrando nuestra tierra sin pudor ¡Por nuestros hijos y nietos, un rotundano! ¡Por nuestros hijos y nietos, un rotundano! ¡La aminaza en Esquel! ¡Por nuestro hijos y nietos, insistimos! ¡Una aminaza en Esquel! ¡Una aminaza en Esquel! ¡Ana obligation a Takeshi! Trevenin con las empresas de muerte en mi país. Bueno, vamos con una canción que habla de vos, tema dedicado a mi madre y bueno, a todas las madres, le hacen el aguante al metal a sus hijos a través de apoyar sus bandas, ¿no? Una canción que habla de vos. Tengo una canción guardada en este puño y es mi corazón quien la lleva hacia mi voz. Cuando mis ojos abrí a este mundo, brindaste hacia mi ser tu vida sin igual cuidándome. Muy agradecido al nacer en cada día, sonreír junto a vos, poder charlar, compartir, recordar, soñar, vivir, abrazarte y seguir, poder cantarte una canción que hable de vos. Vieja querida, sos mi fiel inspiración, fuerte y guerrera de la vida y del amor. Quiero volver siempre así al lugar donde crecí y recordar los momentos, volverme niño una vez más. Quiero encontrarte ahí, siempre inspirándome. Sé que mi Dios siempre te cuida para abrazarte o al regresar nunca me falte. No, 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 no. No, 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 no. Lo más valioso de este que es mi tiempo es tu luz, tu amor real. Siempre has hecho todo para luchar, para seguir. A mi lado siempre estás apoyando mi soñar. La vida sigue, nos golpeó duro el dolor, me hiciste fuerte, siento mi alma revivir. Quiero volver siempre así al lugar donde crecí y recordar los momentos, volverme niño una vez más. Quiero encontrarte ahí, siempre esperándome. Sé que mi Dios siempre te cuida para encontrarte al regresar nunca me falte. ¡Y nunca me falte! Que nunca me falte. ¡Gracias por ver! Bueno, vamos con Nunca Mutuy, quedémonos. Tema que da título a nuestro primer disco. Y habla de nuestra gente, nuestra cultura y nuestra raza. Nunca Mutuy. Siempre sentí hervir mi sangre, al escucharnos es idiotas. Esos decían hay que marcharse, siempre grité hay que quedarse. 1878, la violenta conquista empezó. Que no me gane la rabia, que tenas disfrazadas de verdad. Si pisotearon nuestros credos, es hora de que nos callemos. Nunca me pusieron cultura, ni los del remitón, ni sus leyes. Tratan la historia con ideadas de ignorancia. A costa de sangre y el sudor deben trastampar. Yo no comparto tu Amutuy, mi raza aún no fue inmensidad. Partientes de agua, cristalinas, me dejan ver que están de pie. Los últimos bravos caciques, no se deja congregar. Por el alambre y el cristal, aún en esta actualidad. Si hay que luchar y morir, como esta tierra se hará. Se hará. Se hará. Si hay que luchar y morir, como esta tierra se hará. 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 Que no me gane la rabia, que tenas disfrazadas de verdad. Yo no comparto tu Amutuy, mi raza aún no fue inmensidad. Partientes de agua, cristalinas, me dejan ver que están de pie. Los últimos bravos caciques, no se deja congregar. Por el alambre y el cristal, aún en esta actualidad. Si hay que luchar y morir, como esta tierra se hará. Se hará. Se hará. ¡Nunca mutui! ¡Qué demonos! ¡Nunca mutui! ¡Grito del sur! ¡Nunca mutui! ¡Qué demonos! ¡Grito del sur! ¡Grito del sur! ¡Grito del sur!